Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol. Mucho gusto, porque vamos a recibir equipo que nos hacía mucha falta, equipo vital para la pronta atención de las emergencias que se presentan en la ciudad. Es un equipo que teníamos mucho tiempo esperando y que hoy se nos da la oportunidad, gracias a nuestras autoridades municipales, gracias al compromiso decidido que ha mostrado nuestro presidente por mejorar las condiciones laborales de los bomberos, las condiciones de seguridad. Nos sentimos muy honrados de la presencia, de su presencia y del interés que han puesto. Les agradezco mucho. De que el entrar aquí ya se siente un orgulloso antes de entrar. Y cuando entra uno, pues se da cuenta de que tienen bien puesta la camiseta, de que aman su centro de trabajo, su lugar de trabajo. Ya lo dijeron. Ustedes mismos se han encargado de facilitarnos, de entregarle a Navajoa su mano de obra para embellecer este lugar y llevarlo a un entorno digno. Y quiero decirles de que no tengo duda y sé perfectamente que contamos con un equipo capacitado, bien preparado y eso quiero comentarles que si lo ponemos en balance comparativamente con otros lugares. Charol Premier, 642-120-1048